¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? ¿Qué onda, chabones? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo ropa...? Acá estamos en otra partidita de The Pocket Mortis. ¡Pocket Mortis! Bueno, vamos a arrancar con la campaña, vamos a seguir motos de mierda que pasan ahora, que pasan ahora, right now, at this moment. Miren, anduve vagando y contemplé y me di cuenta de que podía salir del juego y dejar que, bueno, quedar en otro mundo, ¿no? Sin que me hagan volver y todo eso, como me pasaba en Will Tramble. ¿Qué Will Tramble? Will Tramble, ya vamos a volver con Will Tramble. Tengo que hacer un poco de loot porque si yo no puedo avanzar, ya saben la historia de Will Tramble con más la cosa. Así que bueno, a ver, vamos a seguir investigando acá. Nos falta por conseguir tres emblemas. Acá nos van a hacer peleas y oscuros. Vamos por acá, a ver si nos podemos escapear de ese bobo. Por acá, a ver. Está ahí acá. Están por todos lados estos cúdudos, chabones. Ah, atrapé un Morty Cuarentón. Este Morty es el que tiene cartel de algo, no me acuerdo. Era una serie. O sea, es uno de los capítulos de la serie. El malato, las moharras, todos los bienvenidos a todos. Que allá hay más cosas. Vamos a tratar de pelear con este entonces. Por lo menos para subir un poco de nivel. ¿Pero subir un poco de nivel? ¿Qué es una vergüenza? Caseo Boxer. Uh, Morty Masado. Es de piedra. Lo que hicieron no van a hacer mierda. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo porque no tenemos papel. Vino en bola encima porque me falta un Morty. Vino improvisado. Eso porque me quedo guardada la partida de antes. De que no salió en el vídeo anterior. Pero eso es Juan, ¿no? Vamos a atacarlo. Vamos a neutralizar. No creo que ganemos esta. Pero vamos a ver nada. No lo podemos hacer. Perfecto. Vamos a darle neutralizar otra vez. Yo calculo que nos va a hacer mierda en un poco de tiempo. Sí. Vamos a perder. No le van a morar nada, bro. No hay chance de ganar. Es que vine sin nada. Vine perfectamente sin nada. Es más, nos conviene morir, ¿no? Venga, acá tengo el Morty 40. Yo te atrapeo ahí. Vienen con tres Morty al mundo, boludo, a este universo cualquiera. Porque esto lo atrapeo y es un muy reciente. Vamos a atacar entonces. No vamos a volver a hacer nada. Afeitar, enjabonarse. ¿Qué hace? El 28 de B tiene bastante potencia, boludo, enjabonarse. Y 80 afeitar. Bastante ebule. Bueno, es raro, así. No sé si llevó a todos los pibes la cara, boludo. No, no va a hacer nada. Ojo, con este Morty podemos dar vuelta a la cosa, ¿eh? Enjabonarse otra vez. Bomba por ese traste. Buenísimo. 183 XP. Morty venoso. Y continuar ahora. Vamos a hacer bolsa, boludo. Enjabonarse. Vife por ese rostro venoso. Atacar otra vez. Ah, es bajonearse. Enjabonarse. Rey léxico, chabón. Le diste palor. Ya sé, boludo. No veo una mierda. Bajonearse otra vez. Afuera, no sé. Hay un grupo de jaloteros gritando. Listo. Listo. Lo hicieron. Ah. No, le hicimos mierda a nosotros. Subimos XP. Y esto, Morty nerd. ¿De dónde salió? We the fuck, boludo. Está bueno esto igual, ¿eh? Continuar. Ahora le vamos a hacer mierda. Es épico encima, boludo. Pero no importa. Acá vamos a ajeitar. Golpe a ciega. Ay, bien. Creo que le podemos llegar a ganar. Afeitar otra vez. A bajonearse. Bien, bien, papá. El Morty Gualentón pisa fuertísimo, boludo. 45 de 3 XP. Le belee encima. Morty Telepata. No, cambiar, a ver. No, no nos conviene cambiar. Vamos a continuar. Atacar. Bajonearse. Este Morty Gualentón no sale en la serie. Cuando está metido en el cuerpo del Gualentón, no se van a cambiar. Atacar otra vez. Vamos a darle con sacudir. Ya la perdimos, boludo. Hicimos lo que pudimos, loco. Hicimos lo que pudimos. Venimos con sin nada, boludo. No sé qué te ha dado a tu Morty, pero creo que es contra las reglas. ¡Me empiezas a comer burroso! ¡Hobre pájaro! ¡Ven! Yo te elijo. No rompá ahora, boludo. ¡Dale! ¡Bubble of a dum-dum! 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 ¡Bus! ¡Bubble of a dum-dum! 嘛 sangriento a ver. de tijera al menos. Y piedra, así que vamos. Ahora sí, vamos a otro universo. A ver si hay alguna inversión ya hecha, boludo. Es que yo hice una inversión y temprano ya debe estar listo. Alguna tiene que estar lista. No. Ey, ¿no había invertido yo, boludo? WTF. Qué raro, porque si hay que invertir una inversión y después de terminar. Bueno, no importa. Qué lástima. ¿Qué hubo perdido, maldición? Mmm, este no había estado donde creo, ¿eh? Miren, hay un Morty Nerd ahí, boludo. Vamos a agarrarlo. Ven acá, hijo de puta. Te quiero. Es Miguel 2 encima. Vamos a cambiar, porque no hablamos para hacer nada con esto. Vamos a darle uno de tijera, el de oce. Cambiar. Morty sopa. Vamos a agarrar a Morty Nerd, que es épico. Ah, sí, dices que le ganché a Morty Nerd. Pero le da retiro, papu. Uy, otra más, boludo. No, kill. Creo que no le hicimos nada, boludo. Me lo mata, ¿eh? No lo hizo mierda, boludo. Eso que... Eso que es papel, boludo. Eso que era una mortijera. Vamos, Morty Cuarentón, vos podés. Vamos con el... Afeitarse. Uh, listo. Ya está. Cocinadísimo. Objeto. El chip, papu. Nooo, no tenía el chip, boludo. La puta que me parió. Igual no importa. A ver. Correr. Me va a dar un bife terrible, güey. A ver, porque si lo puedo ver... No, no, no nos pegó. Uh, la concha de tu puta madre. La puta que te parió. Salí acá. Rick Vendedor. Objetos. Creí que lo había comprado ya, boludo. Dame tres y no me rompas las bobras. No me rompas las bobras. A ver. Venía de acá vos, hijo de puta. Hay que bajarle la vida de vuelta. No te la puedo creer, boludo. Atacar. Sacudir. Vamos, 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 vamos. Me hizo pelota, boludo. Un golpe crítico encima. Me hizo mierda. Esperemos que le agarre. Es que no va a agarre, boludo. Me hizo mierda, boludo. Ya la tenía mogo. Me hizo miedo, te cobro, no estoy miedo. Encontra la Ficha, bolud. Vamos a cambiar. El 40 no creemos que es mierda. Afeitar si no lo matamos. Decirle a un crítico letal, no, lo matamos. Bien, rojo, ya está. Lo podemos agarrar. Objetos. Usar. 1, 2, 3. Bien, perfecto ¿Dónde te querías capaz de armar cuatro ojos en el objeto, boludo? Continuar, enviado a la guardería Morty, perfecto Bueno, entonces, a ver Acá hay una cápsula, ojalá que encontrame un suero Dame la cápsula, la puta que te parió Un suero potente A ver Es que ese suero seguramente Objeto, tus Morty, objetos 50 DPS, es que no tengo ninguno 50 todavía, boludo No importa Agarra eso, boludo Ah, no me queda espacio en la mochila En la concha de tu hermana Ahí hay otro nerd Ahí nos van a ver, nos van a dejar pasar Uy, están todos juntos, acá hay un Un grupo de trolos Ahí hay un Morty que no Que es medio raro, vamos a ver si lo podemos agarrar Venía cara, la puta que te parió Morty bailarín Uh, este no bailarín Vamos a sacudir A operarlo a sacudar Toma Por todo el rostro Atacar otra vez Sacudir Perfecto Perfecto Agarrarín Migo de puta Atacar, sacudir Atacar y sacudir Atacar y sacudir Atacar y sacudir Atacar y sacudir Bien Objeto, ya lo podemos agarrar Eh, ficha de Morty Usar Total, los tenemos que atrapar a todos Así que Tardo o temprano Vamos a llegar al momento donde vamos a estar atrapando Gentuzos repetidos Porque ya no vamos a ver Continuar enviado a la guardería de Morty Perfecto Este gordo es re molesto, boludo A ver No nos dio de pedo, boludo Es que no No tiene sentido pelear contra ese Porque no nos llega a ningún lado Por acá, tampoco Concha de tu madrina, a ver Salí acá vos Cuatro ojos de mierda Ya te tenemos Es que no hay chance, boludo No tenemos pelear, sí o sí Tú nunca crearás tal vínculo, Rick Nunca te querrán como los míos a mí Bueno, dale, enfermito, dale, dale He sido desafiado por ti Por ti fresa Dios, no vamos a hacer mierda Aclarar Es que No vivimos con los tochos, tochos Lo vamos a necesitar a los tochos, tochos Para pelear contra un Rick El tema es que Nos cruzan Nos cruzamos en dimensiones Que tiene muchos Muchos personajes ahí Que se te cruzan Que sacan vida, boludo Aclarar Otra vez Perfecto, ganado ¡Multipresión, no te he perdido! ¡Oh no! ¡Oh sí, hija de puta! Bien, perfecto ¡Multipresión! Vamos a continuar con el mismo Nos sacó piedras y sigue las pistas Dísimo cambiado, soy un boludo No importa, vamos a darle más igual Entonces somos nivel 14 Vamos a darles a acudir ¡Multipresión, por ese rostro! ¡Cieres y sucio! Acá otra vez Acudir Porque tiene una corbata ese Multipres Perfecto No, no va a poder ganar, hijo de puta ¡Cuchis! Vamos a acudir ¡No mierda! ¿11 puntos? Sí, para tu casa Un pedito Un pedito Sin sueño A ver, entonces Vamos a continuar Todo cualquier onda Nos recontraplantamos donde que sea Atacar Aclarar Morty decidió pelearse Está bastante genial Los tipos de Morty que hay que aclarar, entonces Esto sí que respeta las lojas de un multiverso Esto sí que respeta las leches de multiverso Acá veo un Morty cigarrillo Pero no, 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 no Vamos a tijeras Morty cuarentón Atacar Afeitar todo Perfecto Y este debe ser piedra, pero vamos a tener que continuar con el mismo Eso sí, un poco Sí, oh man, 10, obviamente Tomá, hijo de puta ¿Dónde iba? Hasta acá me cago Otra más Lo hace unir el Morty cuarentón Es muy potente, boludo Es muy potente, boludo Saca una banda de vida Es como un 4 Perfecto Vamos a continuar A entregar el Morty cuarentón Se arregla El Morty cuarentón Me parece que se va a quedar Objeto Es una de las fichas especiales que tenemos Porque pega muy fuerte, boludo Que pegue Con 78 de potencia Y 80 Se va a quedar ajo Mamá le bajonearse Falló el idiota Dios mío Putas motos, wey Entonces Bajonearse otra vez Al globo de lo sexual Globo de lo sexual Globo de los pendejos Globo de los petón Arre 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 Revolvín Entonces vamos a cambiar Morty gaseosa Arre Atallar Solidificar Paseo una mierda Y sumergir Conchuguito Morty gaseosa Estaba molido, boludo Mmmmm Me huele a culo esto Van a neutralizar No, se curó el forro, boludo No te la puedo leer Se curó Se curó el conchuguito, boludo Ah, sí Ahora le pongo otro golpe Tengo que darle otro golpe Neutralizar No puede usarlo a veces El boludo Atacar Neutralizar Atacar Neutralizar Ahora me tiene que pegar Bajar Me pegar a mí Es que si yo uso suero Si yo uso suero Piquísima madre Piquísima madre Él después pegado Golpe seguido Y cuando él lo usa Yo no puedo pegar dos veces Piquísima madre Puntamierda Marico Vamos al centro de curación Gracias Gracias hombre pájaro Gracias No podemos hacer nada No podemos hacer nada Loco ahí Está muy difícil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mejor no Vamos a sacar a otros Un montón El Morty gaseoso Lo vamos a eliminar No 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 El Morty gaseoso El Morty solo Vos te vas Vos te vas Vos te vas Venga 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 Aunque no parezca vamos bastante tocho y encima hay otras... Y eso que no puse al Morty bebé, boludo. Es que... Voy a tener que ir con esto porque quiero que leveleen los otros vírgenes de mierda que nos llegan al nivel 10. ¡Ponedor, ponedor! Sí, son vírgenes, boludo. ¡Como yao! ¡Como yao! Ahí está, ahí al lado está el coso del... Del rey este, boludo. Del rey de este universo. Oh, ¿en serio, boludo? No quiero ese Morty, boludo. Aunque es exótico, vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Ah, era... Bueno, no importa. Morty de los juegos de cerro. Vamos a cambiar porque nos lo van a matar. Lo van a poner ahí en tijera. Morty 42, listo, con este arma. Con esto le descosimos el dano, capi. Si ya lo tenía roto, lo va a quedar descosido ahora. Afeitar. ¡Uff! Es que nos pasamos, boludo. Nos pasamos, boludo. Lo vamos a matar, boludo. A ver si lo puedo agarrar igual. No me va a dejar agarrarlo seguro, porque no es tan rojo. Es que 11 de 38, boludo. Dale, espate, agarramos a ese hijo de puta. Bien, 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 bien. Gracias, Morty, por el tono. Bien, agarramos a Morty los juegos de... De... De Jerry. Y... Agarramos bastante Morty, picos. ¡Uff! Acá está la máquina. No, 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 aquí está la máquina. Si no, no me vamos a tener que cruzar con el maurigo. Este no me quería cruzar con el maurigo. A ver si fue con molesta de mierda. Mmm, acá sí nos vamos a tener que cruzar, vos sabés. A ver si me lo por acá, por agarrar. Si, hay un flip ahí. Uh, los novios de pedo, boludo. Por acá. No, no. Si no, vamos a tener que cruzar allá, boludo. Cargoso. Esta es la dimensión donde están los juegos de... Ah, no, mentira. Por 1-5. Dos pezones, boludo. Vamos a atacarlo, no le vamos a poder hacer nada, boludo. Bueno, nos saca una banda de fuerza, boludo. Nos va a hacer mierda, que estábano. Vamos a cambiar, vamos a ponerle con él el papel. Morty. Mega Morty. ¡No, boludo! La regalo, papu, atacar. Ahora nos pega a él, fíjense. Tiene nada de energía. Bien, bien, ¿cuándo lo chupamos? 5 PS, 1 mails. Bien, bien, lo matamos y lo chupamos. Y recuperamos toda la energía. ¡No chupes, hijo de puta! Listo. Recuperamos toda la de David. Este, mi amor, que es buenísimo, boludo. Es muy bueno, me puedo explicar. Esperito, 96, no pido el otro. ¡Uy, este! Debe ser tijera, boludo. O cambié por una piedra. Vamos a morir, que es súper bien. Ya que está. Morty Baba, motos de mierda. Caje de puta. Morty Baba, vamos a atacarlo. Vamos a hacer sueño. No va a hacer mierda, boludo. Energía negativa, usé el parásito, boludo. Este Morty no lo recuerda en la serie, ¿eh? Capaz que no apareció, capaz que sí, no sé, no lo recuerda. Capaz aparece como en esta. Falló. Morty Baba falló bien. A tu vida. Es que no le estamos haciendo nada, boludo. Vamos a hacer sueño otra vez. ¡Uy, nos mata, boludo! ¡Uy, nos mata acá, boludo! Vamos a atacarlo otra vez. Le damos un golpe de arma, por ahí lo matamos. No, no hizo mierda. No importa, va a subir mil golas. Ahora con la mañana se va a partir. ¿Qué pasa? ¡Morty carcinogénico, chavos! ¡Está, está mortísimo! No tiene chance, otra vez. Escupirlo, ¿eh? ¡Uy, amigo! ¡Pero recontra, puto! Chavos, barra tu casa, hijo. ¡Yolada de alineado! ¡Uh! Este me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a continuar. Esta es de papel, nos va a hacer mierda, boludo. Vamos a escupir veneno. Veneno. ¡Uy! Todos nomás, boludo. No hay nada de la poncho de tu hermano. Vamos a cambiar, vamos a tener que cambiar por una tijera, boludo. Sí, sí. A ver. ¡Morty Cuarentón, vamos! Confío en vos, Morty Cuarentón. ¿Vos podés...? Tener a tu, boludo. Terrible tener a esta, ¿eh? Afeitar. Dale, boludo. Queda re la que la hace, boludo. Decisión de Morty Cuarentón, Atalio, boludo. A ver qué subimos ahora. Atalio de Morty Cuarentón, a su... Le damos un golpe, lo ha sido mierda. Bien, bien, bien. Sensacional. Le damos un bajonear, sí ya está, boludo. Le damos a esta y está. Listo. Es que nos bajaron una banda, boludo. Una banda de guachos nos bajaron. ¡Uh! Bien. Carcinogénico a nivel 14. Buenísimo. Bienvenido sea. Es que no me acuerdo, boludo. Vamos a continuar. Espera contra la tijera. Vamos a atacarle igual. Ya está. Va a juniarse. Dije, no eres cierto, puto. ¡Upa! Voy a ponerse otra vez, lo ha sido mierda. Ganada, 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 ganada. Sube el nivel, se dan 15. Una bestia este Morty Cuarentón. Es una puta bestia, boludo. Mmm, cápsula de paracular la parálisis. Buenísimo. Todavía no encontramos ningún parásito que nos parálise. Que lo debe haber, obviamente. ¡Romera, boludo! ¿Ven por acá? ¿Dónde está el coso del Rick, boludo? ¡Oh! Era allá, boludo. Le salió donde estaba antes. ¿Y para aquel lado? Es que no podemos pasar ahí, amigo. ¡Qué verga, boludo! Nos vio este chabón. No, no vamos a poder llegar. Es que tenemos que ser un nivel totalmente bestial para poder llegar a los otros Rick. Morty Cuarentón ya está decaído. Morty Teniente. No, épico, boludo. También. Es que ya no tenemos nada, boludo. Morty Cuarentón ya está decaído. ¡¿Qué podemos hacer?! ¡Ataque, Morty! ¡Ok, ok! ¡Ah! ¿Me dejaste con vida? Te llevás todo el bifo ahora, boludo. ¡Mirá! ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué intentes más difíciles? Mmm... Morty Garcinogénico. ¡Volpe Letán y listo! Sacar. Cumpir veneno y llevar el heliado. Una. ¡Uf! ¡Chamba! Te ganamos con piedra, putito. Rick y el otro... Rick y yo todo el otro loco. Nada que ver con nosotros. ¡Rick y el otro loco! ¡Uh! ¡Esta es la evolución del otro, boludo! Vamos a cambiarlo por qué papel. Es una evolución esto, boludo. No, ahí no tengo ningún coso. Bueno, vamos a... Esto es una evolución del otro, del Morty Z que no tiene brazos. ¡Ve! Morty Prototipo X4x46A. Y el otro era Morty Prototipo normal. Mal. Atascar. Vamos a drenar energía. Sí o sí. Un pati de esta manera inagil. Listo. Vamos a darle neutralizar. Un gol. Ahora le drenar energía y ya está. Uy, sacó una banda, boludo. Drenar energía, papá. Ay, qué estúpido que es, boludo. Es otra de la primera energía, amigo. No falles, boludo. Dos DPS. Nada, boludo. O por lo menos le belió. Le belió. Le da el 13, buenísimo. No me acuerdo qué era este, boludo. Me parece que es tijera, boludo. Vamos con vos. Morty Gaseoso. Bien, le hiciera. Solidificarlo. Uy, tanto. No vas acá, boludo. Cada vez que es nivel 11, boludo. No me acuerdo. No importa. Vamos a solidificar. No lo vamos a poner en algo. Es como Morty Gaseoso se quedó para atrás. Mal, pero mal. Vamos a cambiar. Morty Gaseoso sinogénico. Salí vos, papá. No me importa que tenés pegás vos, cuchuvín. Escupir veneno. No vas a poder fallar, amigo. La culpa es que te parió a propósito, boludo. Escupir veneno otra vez. La concha de tu hermano. Listo. Encima le quedan dos todavía, boludo. Escatín, no, boludo. No ha subido el nivel, boludo. Vamos a continuar a soltar este piedra. Ay, nos quedamos sin cosas vos, no importa. Tomada hortiva. Este lo vamos a sonar, boludo. Le sacamos tres puntos de miel. Explotar y hacer una mierda. Esto para tu casa, roño. Para tu casa, roño. Morty Detox. Vamos a continuar con el arcinogénico. Es piedra también. Le sacamos dos puntos de coso. No haremos sacudir. ¿Cuánto saca a explotar? ¿Y sacudir? Es que sacudir saca más, boludo. Bajo. Upa, está jodida. Sacudir otra vez, papu. Escupir veneno ya está. Ay, adiós. Me da amor, tío, ¿no? No, la hacía una mierda. Pero menos una monja. Neutralizarlo, hacía una mierda. Listo, ganada, papu. Detox ha sido estúpido. Listo. ¡Estoy loser! ¡Vamos a hacer la cápsula y nos vamos a la mierda, boludo. Creo que nos tenía que hacer peleas como dientes acá, boludo. No llegamos a ningún nunca así, boludo. Concha de tu hermana. El ganó así mierda, boludo. Nos van a dretear como un campeón. Solidificada, papu. No hizo mierda, boludo. Ya está. Ah, nos queda medio a Morty. Guarda. Guarda, nos queda medio a Morty. Igual no tenemos nada, boludo. Mirá, le hacíamos bastante pupas, boludo. Neutralizar otra vez. ¡Falló, boludo! Está bien, lo que pasa, boludo. Dale, boludo, neutralizar. Bien. ¿Qué tiene un forro en la cabeza este Morty de Plumbo, boludo? Atacar. Neutralizar. No hace mierda, boludo. Falló, ya está, boludo. Estamos jodidísimos, boludo. Eso perdimos, boludo. Es que nos bajaron la precisión, boludo. Qué verde, boludo. No importa. Podemos atrapar un par de Mortys raro, épico. Ahora vamos a ver los Mortys que atrapamos. ¿Qué nos dicen? Vamos a quitarle el envidio del envidio, hijo de perra. Medio raro eso. Esperé. Lleva a mi hijo de puta más rápido. No te vas a atrapar, aprendí que hijo de puta. Bien. Bueno, vamos a ver. Los Mortys. Morty, ha sido el Morty Cuarentón. Vamos a estadísticas. Proviene de la dimensión C280. Vamos a ver a la info. Dice, este Morty envejeció a propósito para chantajear a su Rich. Y ahora se está quedando calvo. Sí, este es el que... El que se ponía mal después porque ya no quería ser más viejo. Bueno, vamos a ver aquí y más atrapamos. Ey, boludo. Tengo que ir hasta allá, boludo. En serio, para ver al otro Morty, hijo de puta, traicionero, de mierda. Rixos, cara de verga. Demacenamiento. Voy a editar. Ahora sí vamos a poder ver, boludo. Esto es mi amor, que ya lo vimos. Esto también. Morty, roencio también. Morty, bailarina. A ver, estadísticas. No va a ser mucho, seguro. Viene de la dimensión C270. La info. Divertido y bailarina. A este Morty le gusta hablar en el club y entretener a otros Mortys con su destreza en la pista. Medio medio, oíste. No sé, ¿qué opinas tú? Morty, merra. A ver, este es el que más me intriga, ¿no? Morty en la dimensión C734. No hay más residenciales de recién. Ninja. Los principales intereses de este Morty son los videojuegos, el cine, la lectura, la serie de televisión y las mujeres. Aunque nunca ha tenido un contacto significativo con el mundo. No decía mucho, pensé que iba a ser más coso, no sé. Morty disco ya lo oímos, Morty pincher. No me acuerdo de lo de Morty pinchado. La dimensión C932, la info. A este Morty le es el responsable de lavar los platos, sacar la basura y cambiar el aceite de la freidora. Huele a fritanga y a sudor. Qué ajudo. La peor combinación de Morty y salsicha ya lo han movido, ¿no? No me acuerdo, ¿no? C131, la dimensión. Este Morty se cayó dentro de una procesadora de carne durante una excursión a la fábrica de salsicha. Desde entonces no vuelve a ser el mismo si ya se mata. Morty amorfo. Parece que no lo he olvidado de la estadística. Este no me acuerdo de mí. Morty de la dimensión C217, info. A este Morty le encantan las armas y conocer otro robot, el Space Tower. Bueno, buenísimo, loco. Por ahora sin vivir acá el video, siniquitoncio. Conseguimos un par de Mortys nuevos. Tratamos de pelear con otro Rick, pero no pudimos. Es que tenemos que leberiar parejamente, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Y bueno, a esto le falta una hora todavía, así que... Para mejorar... No, 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 no. Bueno, adiós.